Buenos días por la mañana bienvenidos un día más a este canal hoy os traigo la review de una paleta que pues es china es china tenía aquí para hacer la review desde hace mucho tiempo y no la había hecho vaya por dios bueno la review es de esta paleta de la emancipation número 2 de you can be y es esta hermosidad de paleta si es un clon de la subculture ahora vamos a ver qué es lo que yo pienso y lo que vamos a hacer es pues un look cualquiera para probar un poco los colorines lo primero decir es que el packaging es precioso 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 negro mate con un estampado brillante en flores y mariposas no sé si se puede apreciar ahí y además el logo de la marca en un estampado brillante dorado lo veis ahí espero que se pueda ver bien luego la paleta es de un cartón duro forrada en un papel negro no tiene espejo eso bueno me da un poco igual ahora porque tengo un espejo aquí pero por ejemplo si me la he de llevar algún viaje o algo pues me gustaría que llevas espejo yo soy de las que me gusta que las paletas lleven espejo aunque a veces me da igual pues ya que tenemos esto aquí así pues ya de paso aprovechamos y le ponemos un espejo porque la paleta no es transparente se podía haber puesto y además lleva una brocha una brocha que os cuento yo pensaba que era un poco que curcia pero al estar tocándola así y tal no es tan mala o sea no es una brocha buena 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 de estas pero te hace el apaño muy bien y tampoco es que sea mala del todo tiene un pelo muy suave sintético y tiene un lado planito para aplicar sombra y otro lado que puedes utilizarlo en plan boli yo lo demás en plan punta de boli pero si les tiras un poco así el uso como quien no quiere la cosa te puede servir un poco para difuminar el precio de esta paleta me costó como unos 6 euros una cosa así voy a coger este pincel de aquí es de kiko y es el número 56 y lo que voy a hacer es coger una sombra para vez con estas dos de aquí las voy a mezclar y voy a hacer mi transición y os voy a decir un poco qué es lo que pienso como veo las sombras como trabajan hacia primera vista estas dos mezcladas funcionan bastante bien es que no quiero hacer una transición muy muy fuerte en naranja y el otro color no era lo suficientemente fuerte como para hacer una transición así que pues por eso lo he mezclado y lo que estoy viendo aquí es que pues están difuminando tremendamente bien no hay ningún problema diría que no son unas sombras para nada para nada polvorientas no está saliendo polvo ni ni siquiera de estar difuminando que hay veces que estás difuminando y sale el polvo así pues ni siquiera es que la paleta está exactamente igual de limpia que si no la hubiera utilizado vale entonces lo que voy a hacer es coger este color de aquí el rojito este moradito y con el mismo pincel para que veáis que no suelta mucho polvo lo que voy a hacer es maquillar aquí en la parte externa del ojo y lo voy a ir introduciendo un poco dentro de la cual ni un parche ni una caída de sombra nada absolutamente nada lo único que tengo que decir es que de que se me arruga la piel al utilizar pues un pincel de difuminar pues se me han quedado las rayas que espero poder por lo menos disimularlo esto me suele pasar mucho con las sombras de ojos no os penséis que así que lo que voy a hacer es intentar difuminar esto así lo voy a meter más para adentro a ver si consigo taparlo y lo que voy a hacer mira con el mismo pincelito voy a coger el color verde el verde metálico que es al que más ganas le tengo porque de verdad me encantan los verdes no suelta absolutamente nada de polvo vale para que veáis estoy dando bastante bastante caña y voy a intentar aplicar en un ojo en seco a ver qué tal creo que no necesita mojarse esto es espectacular wow no no necesita no es no impresionante y lo que voy a hacer es con la parte está detrás que es como una punta de boli voy a utilizar en la parte baja una mezcla de los dos colores anteriores con los que me he hecho la transición y el mismo color rojito que es este que es este de aquí un poco en la en la parte exterior no lo quiero meter muy para adentro bueno voy a terminar un poco el look voy a ponerme labial más cara de pestañas y todo eso y enseguida vuelvo y os cuento mis impresiones y os hago un poco los swatches para que veáis bien los colores y todo eso ya estoy aquí me he estado mirando bastante bien los ojos y es decir que he quedado encantada no suelo ser una persona que no mezcle colores y la verdad es que me ha salido bien de normal mezclo muchos colores y muy raros entonces bueno parece ser que tengo habilidad no pensaba que esto quedaría tan también porque era la primera vez que probaba esta paleta no sabía cómo funcionaban las sombras y decir que es que me han encantado me han encantado os tengo que contar un poco cómo son las sombras de acuerdo vamos a empezar a hacer swatches y voy a empezar por la primera línea de acuerdo quiero que los veáis los primeros cuatro swatches y flipad de la pigmentación que tiene esto por seis euros vale flipad los siguientes cuatro por cierto estoy haciendo los swatches sin prebase ni base ni nada debajo con lo cual esta es la pigmentación real y es una pasada este es el morado más oscuro el verde así en swatch en la mano no llama demasiado la atención es decir no pigmenta una mierda tú lo ves y ve por porque lo he probado los ojos y veo que pigmenta que si no yo pensaba que justamente este color iba a ser una mierda y el verde también pigmenta muy bien para ser un verde y además mate y es una pasada mis primeras impresiones con esta paleta es que es buenísima merece mucho la pena si queréis un clon de la subculture y no os atrevéis a invertir 50 euros en esa paleta por todo lo que dicen de ella y todo eso que si ha sido muy mala y tenéis miedo en hacer esa inversión os recomiendo que pues si queréis los mismos colores y tal estos son muy muy parecidos no digo que sean realmente exactamente los mismos pero sí que creo que se parecen muchísimo la paleta es casi casi clavada diría yo es que es muy muy parecida y además por menos de la fracción del precio obtienes el mismo producto creo que un poquito más aquí estas sombras tienen casi un gramo y medio no sé las originales cuánto tienen creo que no llegan al gramo pero la verdad es que la pigmentación es flipante y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si ha sido así después dame una manita arriba porque me la merezco suscribiros al canal si no lo estáis y recordad que me podéis seguir tanto en instagram como en facebook como make up for you 16 por ahí nos vemos y subo cosas que me pasan por la un beso muy grande a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao